El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y lo compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Sala de Prensa. Y me encanta estar con ustedes. Yo soy Juan Carlos Onda Rocha, soy periodista y comunicador social. Y la verdad es que me muevo mucho en los medios de comunicación, más que todo en el medio radial y en la prensa escrita. Actualmente soy columnista en el diario Q de Manizales y además dirijo tres programas radiales. Uno de ellos es el Club de los Llentes en Radio Manizales, el otro Viva la Radio en Sonora FM y un programa los fines de semana que se llama Pasabordo, que sale al aire los sábados y los domingos. Precisamente una de mis compañeras que me acompaña en Pasabordo los fines de semana y que es nuestra invitada de hoy es Ligia Galeano Segura. Ligia, bienvenida y me encanta tenerla porque de verdad que yo considero que... De usted hay que hablar muchas cosas, Ligia, bienvenida. Juan Carlos, pues televidentes, qué rico estar aquí a esta hora con ustedes en Telecafé, donde estuvimos en su inauguración tan especial que la recuerdo y donde le deseábamos que fuera muy grande, que tuviera mucho futuro y qué dicha que Telecafé va ya tan arriba. Bueno, en esta entrevista en Sala de Prensa vamos a coger varias facetas de usted, Ligia Galeano Segura. La faceta de locutora, la faceta como hotelera y manejadora de restaurantes, si se puede decir. Y otra faceta muy bella que tiene usted y es la devoción por determinadas fiestas. Vamos a recordar esa hada madrina, que creo que usted por varias décadas fue la hada madrina de muchos niños, que ahora yo creo que ya son mayores. Ya no la conoce. Son muchas anécdotas que vamos a hablar. Bueno, empecemos por la faceta de locutora. Usted, yo creo que mucha gente la reconoce cuando la escucha, que es la primera dama de la radio en Caldas. Y esta, digamos, este elogio no se lo ha ganado usted gratuitamente de la noche a la mañana. Son muchos años. ¿Cuántos años, Ligia, en la radio y cómo comenzó? Que me gustaría que hiciéramos un poquito ese recuento. Bueno, yo comencé cuando tenía 15 años, Juan Carlos. Estaba muy niña, de media tobillera todavía, secretaria de radiosensación en esa época. Y entonces, cuando nuestro jefe viajaba a Bogotá, que era el doctor Octavio Jaramillo, entonces estaba Jaime, Jaime, Jairo Castro, no, Jairo, bueno, ahorita le digo. Pero lo más importante, Ligia, hay que recordar, es que usted fue pionera en Transmisora Caldas. Transmisora Caldas es una emisora que actualmente es la de RCN, ¿cierto? ¿Cómo fueron sus inicios en Transmisora Caldas? Bueno, primero yo fui en Radiosensación, estuve allí un tiempo. Sí, sí. Ya después entré a Transmisora Caldas, donde hacía un solo programa que se llamaba Música entre Sol y Luna, precioso. Qué bonito ese título. ¿Cierto? Era un programa de pura, de solo música estilizada. Sí, sí. Y allí me dio la oportunidad, Eucario Bermúdez, de presentar ese programa. Eucario Bermúdez, que ahora es un reconocido locutor de los medios en Estados Unidos, precisamente en Miami. Y que además Eucario Bermúdez fue el que descubrió a Luz Marina Zuluaga en su momento, él fue el que la lanzó como reina. Yo creo que a usted le tocó ir esa parte, Ligia. Aquí traemos fotografías muy lindas con Luz Marina Zuluaga, que las vamos a ver dentro del programa, ¿no? Sí. Bueno, entonces allí ya yo no aguanté, porque ir a Transmisora Caldas era una odisea, porque primero el transporte era muy difícil. Si llovía, era terrible, era todo empedrado, era muy complicado. Recordemos que Transmisora Caldas es el edificio donde actualmente funciona RCN en Chipre, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces era como complicado, como yo trabajaba en otro sitio, entonces tenía que marcar horario y bueno, se me complicó la vida. Entonces ahí se acabó ya la radio. Hasta que ya se fue dando, ya después don Ignacio Escobar Uribe me dio la oportunidad ya de ser la locutora de planta de esa época. Recordemos que don Ignacio fue el propietario de Transmisora Caldas, creo que fue el que le vendió Transmisora Caldas al grupo Arde y la Lule para formar RCN, las emisoras actualmente que son de RCN. Sí, una radio muy especial porque la radio ha cambiado mucho, ha evolucionado como todo en la vida tiene que evolucionar. Lidia, a propósito de eso, de la evolución de la radio, recordemos que usted inclusive, no sé si usted trajo estas fotos, donde usted está como una azafata en las transmisiones de, con Transmisora Caldas, cuando estuvo todo ese tipo de transmisiones, creo que una vuelta, alguna carrera ciclística donde habían famosos, bueno, son muchas anécdotas bonitas que usted tiene de la radio, de la radio, lógicamente de la historia de la radio y también actuales. Era muy linda la radio antes, claro que uno trabajaba como muy tensionado porque usted no podía ni respirar, porque si tosía malo, si pronunciaba algo mal, no, no, era terrible. Y el patrón ahí pues, entonces era muy estresante, era una radio muy diferente a la que estamos viviendo ahora, que es descomplicada, donde reímos, donde contamos, fresca, aquí, rápida, informativa y en cambio antes era como más pausa. Bueno, hablando de radio y de recuerdos, usted era la niña consentida de Pacheco, usted cuando salía en las transmisiones de feria, en los transmóviles con Pacheco, Pacheco la llevaba a usted a los desfiles y le regalaba todo lo que a Pacheco le daban. Yo no sé si usted también, me recuerdo que usted me dijo una vez, me contó, que era tanto la algarabía de la gente por Pacheco que a veces les movían el transmóvil, porque Pacheco era toda una estrella y a usted la ponían en las transmisiones feriales con Pacheco. Resulta de que él venía solo a transmitir toros a Manizales, entonces yo le dije a don Inacio, bueno, ¿por qué no invitamos a Pacheco a los desfiles? Y me dijo, yo no, invítenlo usted. Y entonces, pues acuérdese que también había que pagar, entonces yo lo llamé ya personal y le conté a Pacheco que habían varios desfiles dentro de la gran feria de Manizales, y él me dijo, listo, yo la acompaño, vamos, vamos, la acompañamos, pero eso era la locura en la procesión de la Virgen de la Macarena, nos tuvieron que, soldados por lado y lado, carabineros, porque era la locura Pacheco en esa época, todo el mundo lo quería tocar, ver, aplaudir, y bueno, lo llevé también a las exposiciones y a Giel era, no, 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 imagínate, pues era una figura espectacular. Usted también, Leia, recuerdo que hacía unas transmisiones desde el Club Manizales con las reinas. Por ahí hay unas fotos muy bellas, inclusive en La Patria tengo entendido que le publicó una foto grandísima a color, usted con vestido largo, sabe que esa foto, si no la alcanzamos a, no sé si la vamos a apreciar en las tomas que le van a hacer, hay una foto donde usted se parece a una ex señorita Colombia, porque yo he manejado mucho este tema de las reinas, y siempre yo dije que a una ranquillera que creo que se llama María Luisa Lignarolo, ¿cierto? Lignarolo, o Lignarolo, pues, una de apellido italiano, pero usted era una mujer también que en ese entonces, y sigue siendo tan bonita y tan elegante, que, sí, de verdad, que era, que usted inclusive hacía parte como, la confundían como con la belleza de las reinas, en serio, sin exagerar, pero era una mujer bastante elegante como la vemos ahora. Esa fotografía muy linda, tiene como más de 40 años. Sí, con María Luisa, con las reinas. Han pasado, han pasado muchos años. Bueno, Ligia, vamos a hablar también en su faceta de locutora, actualmente, usted conduce un programa los domingos en la emisora de la Gobernación de Caldas, Caldas FM 96.3, que se llama Para Siempre Boleros, ese es uno, y también hacemos un magazine los fines de semana que se llama Pasadordo, pero explíqueme un poquito esa pasión suya por el bolero, usted me imaginó que es una coleccionista de boleros impresionantes, ahora también nos vamos a arrollar con boleritos de fondo, porque esa es la idea, que entre boleros, anécdotas, hagamos esta sala de prensa bien deliciosa. Claro que sí, Juan Carlos, pues, se dio, yo soñaba, yo creo que los sueños se hacen en realidad. Recordemos el nombre del programa y el horario. Estamos los domingos en Para Siempre Boleros, de 6 a 8 de la noche, es un horario espectacular, un horario para regresar a casa, bien cobijaditos con esos boleros. Para allá iba, ¿cómo es que usted le dice a sus oyentes cuando los arrulla con esos boleros, cuando usted dice que la luna enamorada, una frasecita bien romántica, bien bonita? Es que son tantos, ¿por qué? Porque pues hay que variar y hay que entretener a nuestros oyentes con esas frasecitas de amor que invitan al amor, a la pasión, como siempre, muy enamorada. ¿De quiénes o de qué? No, de todo, del amor mío, de la vida, la vida me ha tratado muy bien, Juan Carlos, de mi familia, de mis amigos, como tú que siempre has estado a mi lado, de manera de que son cosas muy bellas, llegan cosas duras, como todo en la vida, la evolución de la vida. Bueno, Ligia, no podemos dejar, no debemos poder dejar pasar por alto. Esa experiencia tan bonita que usted tuvo en las Noches Enamoradas de RCN, en esa época cuando la emisora traía famosos artistas a restaurantes o a hoteles o a grandes escenarios y usted era la presentadora oficial, inclusive muchas veces también transmitió esto. Yo asistí a varios y hay varias anécdotas. Yo me acuerdo de una muy, muy simpática cuando vino Helenita Vargas, que se fue la luz en el restaurante El Peñón, quedamos a oscuras en una tempesta impresionante. Con un lleno a reventar. Relámpagos y todo, quedamos a oscuras y cuente un poquito, recordemos esa anécdota con Helenita Vargas. Bueno, gracias a RCN y a Miriam Uribe, que fue la creadora de Las Noches Enamoradas, realmente pues yo un día le dije a Miriam, saquemos este programa a un restaurante, a un hotel, vámonos con la gente y así fue, todo se hizo y realmente se hizo con mucho éxito y fueron muchos los artistas buenísimos que pasaron por allí. Estuvimos también con Fausto, trajimos a Fausto, trajimos a Helenita Vargas, al Cia Costa, a Ricardo Fuentes, a Carlos Arturo, el señor, bueno, una cantidad de boleristas encantadores. Sí, pero Ligia, no podemos dejar a los televidentes en azcuas de sala de prensa y es la anécdota con lo de Helenita Vargas cuando se fue la luz. ¿Usted supo dónde quedó la estola de Helenita Vargas? Yo no me di cuenta porque ustedes estaban jugando con esa estola. No estábamos jugando con la estola, sino que resulta que a Helenita Vargas le gustaba cargar unas estolas como unas jarañas. Como elegantes, porque ya era, para mí, la cantante más elegante que tenía Colombia. Bueno, usted estaba custodiando la estola de Helenita Vargas y de un momento a otro esa estola se desapareció, pasó por los cuellos de varias personas, pero la verdad que fue una anécdota muy curiosa. Claro que Helenita, como buena profesional, pues al rato siguió su show, creo que la estola o Luis se la puso, pero esa estola primero estuvo en manos de varias personas por ahí, como... Rodando. Sí, rodando, rodando, Ligia. Ligia, también usted le ha tocado entrevistar grandes boleristas, digamos, hemos estado en varios festivales del bolero, tanto de Manizales como de Pereira, ¿cierto? Ha sido una experiencia muy bonita. Esa es una ricura, el primer festival internacional del bolero se presentó aquí en Manizales. Y usted creo que fue la presentadora oficial, ¿cierto? La presentadora oficial en el Teatro Los Fundadores. Cuando vino Juan Carlos Coronel, Patricia González. La bolerista ecuatoriana, ¿cierto? Ecuatoriana fantástica. No, vino una serie de cantantes y lamentablemente, pues aquí hay mucho seguidor del bolero. Sí, sí. No llenamos, pero pasamos delicioso. Bueno, a los clientes de sala de prensa les hago una invitación. Vamos a un bloque comercial y ya volvemos porque seguimos en esta deliciosa charla con Ligia Galliano Segura. Bueno, y volvemos a sala de prensa en este diálogo tan ameno, tan nostálgico, tan sonoro con mi amiga y mi colega Ligia Galliano Segura. Claro que la diferencia es que Ligia sí es una locutora, mientras que yo soy periodista. Pero Ligia, también hay que contarle a los televidentes que usted, tenemos un programa que se llama Pasabordo, donde hacemos conexión con muchos temas, inclusive con temas de otros países. Pero ¿qué tal esa experiencia también de la radio hablada, además de sus boleros? No, ese programa gusta mucho. Es un programa que va de una a dos de la tarde con nuestro compañero Orlando Quintero. Sí, sí. Un programa que pensamos hace como dos años más o menos y que está al aire ya en el 96.3 por Calda CPM, donde van también nuestros boleros. Los avances a la una de la tarde, ¿cierto? Los avances y todo con avances, entrevistas. Y es un programa ameno y agradable. Bueno, Ligia, recordemos un año donde hicimos una transmisión por lo alto de la Feria de Manizales a nivel nacional por Todelar, que nos reunimos muchos, entre ellos pues Dora Inés Grisales, La Negra Candela, Jorge Enrique Pava, usted estuvo ahí, Iván Jiménez, que fue el que comandó la transmisión. Hay un recuerdo muy bonito de esa transmisión, Ligia. Sí, estuvimos allí también. Pues pasar rico en la feria con todas esas transmisiones tan deliciosas que siempre vivíamos, compartíamos todos. Es algo muy bueno porque está uno en las carretas del rocío, está uno disfrutando de la velada de coronación, absolutamente de toda la feria, que han pasado muchas. Y yo las he vivido casi todas. Casi todas, afortunadamente. Bueno, Ligia, vámonos a otra faceta muy bella que usted tiene y a recordar esa faceta que usted tenía de la Hada Madrina de los niños en Manizales. Pues esos niños ahora me imagino que ya son todos los adultos. Ya se le crecieron. Ya se le crecieron los niños. Entre ellos, yo tengo entendido que usted, uno de los niños que la acompañó mucho en sus transmisiones del Día de los Brujitos, el 31 de octubre, y que usted se disfrazaba también de Hada Madrina, ahí hay varios hoticos que vamos a ver de usted como Hada Madrina. Usted tuvo esa fiesta, mucha gente a usted le identificó, y muchos niños como el Hada Madrina. Usted era la felicidad máxima para estos niños cuando los llevan a la Plaza de Oliva, cuando usted les presentaba el evento, cuando usted, como les dije, se disfrazaba de Hada Madrina. No, pues, RCN, en ese entonces Transmisora Caldas, realizaba el programa de los niños. Entonces, inicialmente se hacía en el radioteatro donde cabía buena gente. Luego yo lo pasé a las Torres de Chipre en esa época y de ahí yo me crecí y dije, no, yo me tengo que ir para la Plaza de Oliva. Por todo lo alto, ¿cierto? Por todo lo alto. Yo tengo que sacar este programa y con la ayuda, lógicamente, de la emisora, de la alcaldía y todo, entonces pudimos realizar muchas fiestas de los niños en la Plaza de Oliva. ¿Cuántos años duró usted como Hada Madrina de la fiesta de los niños? Bueno, no recuerdo, pero fueron muchos, muchos, más de 20. Por lo menos entre 20 y 25 años, recuerdo yo, ¿cierto? Sí, más o menos. Siempre me disfrazaba, acorde a los niños. Y ya, hay una anécdota muy bonita, yo recuerdo de un maquillador muy famoso que se llamaba José Luis Paniagua, que creo que es... Oscar Paniagua. Oscar Paniagua, porque José Luis es el actor. Oscar Paniagua, y él venía exclusivamente unos días antes del 31 de octubre porque el maquillaje de Oscar Paniagua era genial, porque le hacía unas cejas geniales. Usted, un ritual para eso de los niños era usted el maquillaje y el vestuario. Sí, algo hermoso. Y bueno, esa lucha de conseguir los regalitos o los regalos, porque había que tratar de unir al comercio. Era mucha la gente que tenía que apoyar ese evento. Bueno, de verdad que siento mucha nostalgia no estar ahí todavía compartiendo con los niños y sobre todo dándoles alegría, llenando esa plaza de Bolívar, de fantasía, de juegos, de cosas bellas. Yo soñaba muchas cosas lindas para ese programa, pero por aquello del dinero nunca lo pude realizar. Bueno, Ligia, además porque cambian las políticas de programación en las emisoras y todo eso. Ligia, ¿qué recuerda en especial de Juan Pablo, si se puede decir, el ganador de la reciente edición de Colombia tiene talento? Juan Pablo lo acompaña a usted. ¿De qué manera hay que recuerda a este niño tan talentoso que ya es un muchacho, ya es un hombre? No, pues de verdad que sentí mucha emoción verlo en la televisión. Yo decía, pero ¿cuándo se me creció? ¿No? ¿Es Juan Pablo? Sí, Juan Pablo iba a la plaza de Bolívar y allí llevaba su organeta. Y él siempre era el que me acompañaba a los niños a cantar. Y fueron muchos años que estuvo allí conmigo en la plaza de Bolívar. Bueno, hablando de... No solo eso, Juan Carlos, un día se le robaron el equipo de la guitarra o un organeta y ríase, pues, el trauma para ayudarlo. Para volver a conseguir otro instrumento. Bueno, Ligia, hablemos de esa pasión que usted también tiene, ese fervor, más que pasión, fervor por la Virgen Inmaculada que usted también hacía a las transmisiones del alumbrado. Y usted convocaba a todos los colegas para que dieran un mensaje en ese programa especial. ¿Cómo se llamaba ese programa? Y no sé si todavía posiblemente salga al aire el próximo 7 de diciembre. Bueno, ese programa nació en transmisora Caldas. Sí, sí, sí. Con don Ignacio Escobar, con el padre Rodrigo López Gómez. Y era una de las transmisiones que yo le tenía mucho respeto y era muy tímida y me daba mucho miedo, pues, de pronto decir algo que no se pudiera decir porque era para la Virgen tan especial. Entonces, fue algo muy delicado y las transmisiones que yo le tenía respeto era esa. Y resulta que terminó promocionándolo toda la vida, más de 40 años. Qué belleza. Estuve yo ahí, ahora hemos estado haciendo algo parecido, pero no igual, a la iluminación a la Virgen Santísima el 7 de diciembre en Caldas FM. Bueno, Ligia, vamos a pasar a otra faceta suya, la faceta de hotelera, porque usted fue una hotelera muy reconocida. Tengo entendido que usted se ha desempeñado varios años en este gremio de los hoteles, en el manejo de restaurantes. Actualmente usted está en un restaurante que tiene mucho toque histórico. Es más, me adelanto a darles una noticia que creo que a usted les va a gustar y puede que por estos días se prolongue una exposición, una exposición donde se va a mostrar en su restaurante, que contemos dónde va a ser, una exposición a Marily Monro, por sus 50 años de haber fallecido. Además, a raíz de unas notas periodísticas que hicimos, tanto en radio como en prensa escrita, en la patria que hubo, donde se habló de un manizaleño que es fan número uno y tiene un museo, si se puede decir, en homenaje a Marily Monro. Entonces, parte de esos cuadros se van a exponer en este restaurante, en el suyo. Un restaurante Mari. Un restaurante Mari, que creo que es un legado de su mamá, porque su mamá es una mujer muy, digamos, muy echada para adelante, una mujer madre, cabeza de hogar, si se puede decir. ¿Sacó cuántos hermanos adelante, Ligia? Seis. Sacó seis hijos adelante, montó el restaurante y eso es lo que usted actualmente maneja. Sí, ese restaurante nació hace 50 años, ahora está ubicado en la calle 22. Frente al palacio bellísimo que tenemos ahora de justicia y ahí seguimos, bueno, fui hotelera 36 años con el Hotel Tama Internacional. Yo le decía ahora que hay que soñar y los sueños se hacen muchas veces realidad. Uno de los sueños era tener un hotel campestre y ahí lo tengo. En la Unión Bache. En la Unión Bache. Bueno, Ligia, yo creo que esta sala de prensa fue muy deliciosa, muy nostálgica. De verdad, me encantó haber estado aquí y les también me encantó y le agradezco a los de Telecafé este espacio tan, digamos, tan importante para todos los colegas, todos los periodistas del eje cafetero, porque esto es una manera de nosotros traer personajes tan valiosos, con tantas historias como Ligia Galeano Segura. Entonces los invito a un próximo programa acá en la de prensa. Muy buenos días, profesor. Me está llamando a mi puerta el amor. Intensamente estoy viviendo la emoción Que ha desbordado el volcán de tu ilusión Y al escuchar...